El otro día salí de compras. Cosa rara en mí. Tenía por allí unos cuantos billetes ahorrados sin darles propósito. Ah, muy bien. ¿Vieron cuando uno dice tengo billetes sin darles propósito? Hay que darle destino rápidamente. Sí. Yo sé que parece una historia increíble. ¿Por qué? Nadie en ese día tiene billetes sin propósito. Mucho menos ahorrados. Muchas veces sin... Mucho menos sin decir para qué los voy a gastar. Sobre todo cuando se está casado. Pero eso pasa cuando uno se encuentra por ahí 20 dólares en un saco, por ejemplo. Es cierto. ¿Usted los quieres gastar en algo? Yo el otro día encontré y dije, no tengo propósito para esto. Ahí está. Y que no lo vea mi esposa porque las esposas le tienen propósito a los billetes que te has ganado el mes próximo. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes ya tienen propósito. Dice, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Con cuál? Con lo que vas a encontrar. Ya saben ellos. Basta que le digas a tu esposa que no sabe qué hacer con un billete y ella te dice, el nene no tiene calcetín en la cama, necesita una sábana nueva. Mi mamá necesita reemplazar la escoba. Cuando escucho que a la mamá de mi esposa hay que reemplazar la escoba... ¿Qué pasa? Es como que escuchar hay que reparar el auto. Ya venía. Lo vi venir, lo vi venir, lo vi venir. Bueno, bueno, es un chistecito, chiquitito, cortito. Bueno, aquí se van las historias más inverosibles y poco creíbles. Yo el otro día tenía billetes ahorrados, como dije. Así que salí de compra. Dije, ¿en qué lo puedo gastar? No se piensa que encontré 10 mil dólares. Un poquito. Y te fuiste al mall. Al mall. Al mall. Me compré dos casas, unas vacas, un rebaño de ovejas, un establo y un burro. ¿Pero lo que era poquito? No, me sobró dinero. Así que dije, completo el pesebre más adelante. Ah, bueno. Ya entendí. Sé que algunos dirán, ay, Dante, pero es muy temprano para andar pensando en pesebres. No, para mí no. Yo soy de aquellos pocos hombres que ya están en vía de extinción. A mí el fin de año no me toma por sorpresa. Qué bien, pollito. Mi señora me dice cada vez más ficticio. Te va a crecer la nariz, Pirocho. No, no. Vino que hay tipos que dicen, mañana es 24 de diciembre, salgamos a comprar. Yo no, yo no. Yo ya para agosto ya me empiezo a preocupar. ¿Todos los regalos están listos? Digo, Liliana, vamos a comprar regalitos para todos. ¿Ahora en agosto? ¿Me separa qué en agosto? Para diciembre. A mí me gusta, si tengo que perder un día entero en buscar qué le gusta a mi suegra, yo me pierdo un día entero. ¡Oh! O sea que ya tienes el regalo de toda la banda. De todo. Y claro, a cada uno, sí, señor. El bono de fin de año, yo salgo a buscarlo. Al hombre, al hombre común se le da por relajarse, ¿no es cierto? Y después se ve inmerso en ese barullo incontrolable que le desajusta la vida. A última hora. Pero como yo no soy un hombre común, ¿no es cierto? Yo soy un tipo... Eso sí es verdad. Sí, divergente, diferente, exótico, decía mi mamá. Yo anticipo con propiedad esas fechas. Ya en agosto, insisto, ya voy pensando en diciembre. Te preparas para el fin de año. Sí, por eso me compré el pesebre ahora. ¿Qué particular acontecimiento marca el inicio del fin de año? Hay especialistas, calendalórogos... Yo creo que la Navidad. La Navidad no... Calendalólogo no existe, bueno, lo acabo de inventar, ¿sí? Se entendió, se entendió. No, la Navidad no, no, no. Dice que hay tipos que estudian el calendario, que son parte de la Facultad de Ciencias Inservibles de la Universidad de Harvard. Determinaron que el inicio de la temporada de fin de año lo demarca la fiesta de Halloween. Ah, sí. Halloween. La gente dice, uy, Halloween. Final de octubre, entonces. Y después empieza como, viste, una fiesta detrás de la otra. Es así. Sí, claro. Yo hubiera preferido una entrada menos espectral, pero no sé quién para desacreditar el estudio de tan prestigiosa universidad. Dice que empieza con Halloween y empieza la coja. Si ellos dicen eso. Sí. La gente se disfraza de su personaje favorito en Halloween. No hay problema porque al día siguiente se quitan la máscara, aunque algunos llegan al final de año disfrazados de buena gente. Pero bueno, le sigue la aparición casi mágica de árboles de Navidad, por donde quiera usted va, vas y encontrás arbolitos de todos los tamaños, ¿no es cierto? Adorno, figura. A mí los árboles de Navidad se me parecen mucho a las piernas de mi suegra. ¿Cómo? Espérate, 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 espérate. Eso tienes que explicarlo con detalle. Sí, porque el cableado va por fuera. No lo mira, no lo mira. Entre eso y la escoba. Está fea. Sí, ella no lo mira. Ya te deshidratan. Bueno, casi también, como no lo entendió Liliana, mejor, 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 no le expliquen, no le expliquen. Ya está, yo no voy a bajar al nivel, suban. Bueno, casi también, como por arte de magia, todos los medios de comunicación se llenan de verde y de rojo, ¿no es cierto? Claro, sí, de verdad, son los colores de la Navidad. De jingles. Había un amigo que decía, ya tengo el jingle. Bueno, de corales y angelitos. Campanitas, sí también. La infaltable campanita de Santa. Ahí está, ahí está. A la mujer le entra ese deseo incontrolable de ponerlo todo de rojo con verde. Sí, señor. O de verde con rojo. No sé cuál es el color que predomina, pero lo que sí predomina por toda la casa es verde con rojo o el rojo con verde. Cualquiera, sí. Maravillosa combinación. El vestido de la licuadora, el tapete de la entrada, la cortinita del baño. El individual de la mesa. Sí, los calzones. Hasta que yo me pongo rojo, yo me pongo rojo de tanto sacar verde para pagar el servicio de electricidad. Sí, ahí está. Y me pongo verde cuando me doy el saldo en rojo de todos los gastos de fin de año. Todo combina. Eso se llama saldo navideño. Sí, para colmo de mal en los que estamos en este país, adoptamos el Thanksgiving como parte de estas tradiciones de fin de año. Acción de gracias, sí, señor. ¿Cuándo nosotros los hispanos son? Venimos acá. Ay, no, que tenemos que comer pavo. Hay que comer pavo. Al zoológico y vamos a ver los pavos nosotros. A la granja del abuelo. Para mí lo más parecido al pavo era mi hermano. Después dijeron, no, que eran animales. Y los fui a ver al zoológico. Acá los comemos, es increíble. Sí, señor. Esta es la única fiesta que culmina rápidamente para darle paso al suceso inmediato. Pero sobre todo más esperado, con ansias, que todas las mujeres esperan. ¿Cuál, cuál, cuál? La Navidad. Muy bien. El Black Friday. El Viernes Negro. Es verdad. Nunca vi mujeres esperando un negro tanto como esta. Desesperada por un negro. Mirála. Mirála. Desesperada. El negro. El negro. Loquitas. El Viernes Negro. Algunas no terminan de engullirse el pavo y ya van saliendo en una horda incontrolable. A las tres de la mañana está ahí. Con los bolsillos llenos de billetitos. Ay, el Viernes Negro. El Viernes Negro. Nunca vi gente tan desesperada por el Viernes Negro. Que alguien me explique cómo una señora que ha estado todo el año quejándose del dolor en las piernas y de la hinchazón de las articulaciones logra estar en la puerta de la tienda a las dos de la mañana en posición de mariscal de campo. Así. Así están. Lista para entrar. ¿No termina de abrirse la puerta y sale gritando como jabalí en celo? ¿Cómo? Mirá las jabalías. ¿Cómo se llama? Jabalinas de la vida. La jabalina. ¿Cómo se llama la mujer del jabalí? Averigüen, averigüen. La jabalía. La jabalía. La jabalina. ¿Qué sé yo? Mirálas. Buscando la oferta. Inocentes señoras. Indefensas ancianitas que durante el año uno ayuda a cruzar la calle. Con bastón y caminador. Con bastón. Ahí se pone el cuchillo entre los dientes. Una vez estaba una señora en la puerta. Lo vi en televisión. En la puerta de una tienda famosa. Listo. Esperando para entrar. Sí, esperando para entrar. ¿No es cierto? Y la vejita estaba así, adelante. Yo dije, pobrecita, cuando se hagan la puerta la van a matar. ¿Le van a pasar por eso? Cuando abrieron las puertas, estaban las cámaras ahí. La viejita, de verdad, saca del bolso un cuchillo. ¿Cómo? Un cuchillo. Se le mete entre los dientes y grita, ¡por Esparta! Y sale. Ay, hermano, no dejó a nadie. La abuela asesina. Y empezó. ¿Viste la de Matrix? Que se paraba así, así. Así era terrible. Peor que Rambo 7. Que se agarra un espíritu. Por eso, me preparo desde ahora para el tiempo de fin de año. Y espero con ansia que llegue enero, que es cuando vuelven a aparecer los billetes ahorrados que no les encontramos propósito. Ahí está. Porque de aquí hasta fin de año le vamos a encontrar propósito a cualquier billete ahorrado. Así es. Falta para el Thanksgiving, falta para el Viernes Negro, falta para Navidad, pero no falta para comenzar el show. Bienvenidos al día de la fecha. ¡Sí, señor!